Bienvenidos este martes a la sección de videoanálisis técnico. Hoy vamos a fijarnos en MassMobile porque es un título interesante sobre todo porque digamos que la ecuación rentabilidad-riesgo es bastante atractiva. Aquí podemos ver cómo MassMobile desde 2018 se está desplazando dentro de un amplio movimiento lateral y dentro de este lateral si lo ampliamos lo que tenemos es una clara zona de soporte en el entorno de los 18,50-18,60 coincidiendo con este hueco alcista que dejó el título a finales de septiembre del año pasado y donde desde ahí desplegó una importante vela alcista. Como se puede observar el precio ha caído en varias ocasiones hacia este nivel y esto quiere decir que el hueco se ha rellenado pero no se ha cerrado o no se ha anulado que es lo realmente importante. Es decir, digamos que en la medida en que este hueco se respeta en precios de cierre se podría intentar por el lado largo o alcista con stop en ese hueco. Es decir, no deberíamos dejar que el título cerrará por debajo de la zona de los 18,50 como cifra redonda. Como tenemos la cotización en niveles muy cercanos, la zona 19 es por lo que decimos aquello de que presenta una óptima ecuación rentabilidad-riesgo. Así que a modo de resumen, si hay momento en el que hay que intentarlo en este título sería ahora y la condición que nunca cierre este hueco alcista. Eso es todo, muchas gracias.